Ante los ojos curiosos de cientos de pacientes que se congregaron en el patio central del Museo Nacional de las Culturas del Mundo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, un enorme dragón multicolor surcó el cielo, seguido por la majestuosidad y esplendor de diferentes danzas chinas tradicionales. Así iniciaban en México los festejos por el Año Nuevo Chino, que este 2017 está dedicado al gallo. Organizadas en colaboración por la revista China Hoy, la Embajada de la República Popular de China en México, el Centro Cultural de China y el Instituto Confucio, las dos jornadas de actividades que el público pudo disfrutar el tercer fin de semana de enero, destacaron por la variedad de sus propuestas, todas con un solo propósito, revelar al público mexicano la diversidad y la complejidad de la cultura china. Niños, jóvenes y adultos conocieron narraciones clásicas de la literatura infantil china, aprendieron caligrafía e incluso jugaron ping-pong a través de los talleres realizados por el equipo de Ciente China, que desde hace dos años promueve en Latinoamérica las costumbres y tradiciones de esta nación. Para Jenny Acosta Trujillo, directora del Instituto Confucio, estos festejos son relevantes porque los estudiantes mexicanos pueden apreciar directamente las costumbres y tradiciones chinas. Se dedica no solo a la enseñanza de la lengua, sino también de la cultura. Nuestros alumnos, por ejemplo, siempre cuando les preguntamos por qué querían estudiar chino, más del 70% es porque tiene interés por la cultura, por las costumbres, por la historia, por las festividades. ¡Feliz Año del Gallo 2017! Para China Hoy y Siente China, Juan Carlos Aguilar. ¡Feliz Año del Gallo 2017!